1, 2, 3, 4 Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira De esas palabras no es mentira De esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se nació con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida se ha planteado en ti sin sospechar Y yo que me creí en tu destino No fui sin uno más en tu camino Te marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Te guardo mis amares de grandeza Pude a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira De la mentira Mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria es tu vida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sin uno más en tu camino Mentira Mentira Tu vida fue una mentira Mentira Una mentira Tu vida Una mentira Mentira Solo mentira Tu vida Una mentira Mentira La orquesta de Ángel y Marlon Muchas gracias Queremos agradecer de todo corazón Por la presencia de nosotros en la noche de hoy Al señor alcalde Beto Silvera Y a mi hijito lindo ¿Dónde está mi hijito lindo? Que estoy loco por conocerlo Beto Silvera y mi hijito lindo